En una fiesta de merengue feminista La que en mis sueños es fantástica y no mixta Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor Tu cuerpo es libre y no hay canción que no resista Hoy te empiezo en la calle, no me dirás que me calle Salgo apoderada y hoy quiero que esta ciudad estalle Vamos hombre, échate a un lado, si te crees el patriarcado Amigo, escucha y nuestra lucha es de color morado Somos más de la mitad de toda la humanidad Mi cuerpo es mío, el desafío es la igualdad total Lo institucional, liberación corporal En un país donde el machismo es de lo más normal Quiero una fiesta de merengue feminista Que la manada sea poder de la pista Tus ojos y el resplandor, luces a todo color Negra y morada, mira que está tu conquista En una fiesta de merengue feminista La que en mis sueños es fantástica y no mixta Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista No nos paran, seguimos en movimiento Viviendo el momento, luchando y creciendo No nos paran porque tenemos la cura, la fuerza, las ganas Andamos seguras, nos defendemos y celebramos Nuestras victorias y avanzamos Vamos a luchar, vamos a gritar, vamos a bailar Vamos, vamos, vamos a parar de matar Si me cuida de tu hermana, seas etero, vio, lesbiana No voy a dejar que tu marido se haga solo la cama Y que hoy nos eche la siesta Y vámonos de protesta Amor en sororidad, autodefensa y de fiesta 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 Para parar de matar Que en una fiesta de merengue feminista Que la manada sea poder de la pista Tus ojos y el resplandor Luces a todo color Negra y morada Mira, aquí está tu conquista En una fiesta de merengue feminista La que en mis sueños es fantástica y no mixta Baila en papada en sudor Supumbiendo al poliamor Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista Venga, venga, venga Arriba, condenista Venga, venga, venga Arriba, polenista Basta Hoy nos echa Hoy nos echa Hoy nos echa Hoy nos echa Tua Tua En el lunes tan Melgera naido En la beha pista Ganean zerto Tua 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 Tú Esca Polita Mén Tua 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 ¡Bravo!